La verdad es que es un día muy bonito, ¿verdad? Muy bonito. La verdad es que entre lo de la mañana y lo de la tarde es un día completo, sinceramente. Además yo creo que toda esta mañana es la primera vez que hacemos una especie de presentación social. Entonces yo creo que ha sido muy interesante, lo digo con franqueza. Ver ahí a la industria auxiliar, que es con la que colaboras, y bueno, y alcalde y tal, estas cosas, y decirle, mira, queremos ser esto, nos gustaría hacer estas transformaciones, estamos pensando en esto. Creo que eso está muy bien, creo que esa política de transparencia es fundamental. Y ya no hay duda de la enmienda, ¿no? No, estamos ya, bueno, hay que presentarla la semana que viene, pero vamos a ver, con lo benemplacito que tiene esta enmienda no hay problema y está súper anunciada ya, así que yo creo que es de los mejores logros que se ha podido conseguir así. Pues enhorabuena. Gracias.